...en un partido peleado. Y suena el silbato. El partido ha comenzado oficialmente. ¡Una oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue un gran disparo! ¡Un buen gol! ¡Gol! 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 ¡Gol Buena acción. Pase corto. Fuera de juego. El pase salió tarde. Tiro libre. Pasa el balón a su compañero. Pase corto. Pasa el balón a su compañero. Ese es un gol perfecto. La pelota entró. Los goles como este son normales para él. ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Saque de meta! ¡Buena acción! ¡Tenemos un tiro de esquina! ¡Gol! ¡Este gol de verdad animó a los jugadores! ¡Pase corto! Ambos equipos jugaron muy bien en la primera mitad. La segunda será muy intensa. Ambos equipos jugaron muy bien en la primera mitad. La segunda será muy intensa. ¡Buena acción! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue un gran disparo! ¡Un buen gol! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Buenas acción! ¡Gol! 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 Los goles como este son normales para él. ¡Gol! 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 ¡Pase corto! ¡Pasa el balón a su compañero! ¡Gol! ¡Pase corto! ¡Gol! 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 ¡Increíble disparo! ¡Gol! ¡Gol! Este gol de verdad animó a los jugadores. Pasa el balón a su compañero. ¡Buena acción! ¡Una oportunidad! ¡Acaba de anotar! Los goles como este son normales para él. Pasa el balón a su compañero. ¡Ese es un gol perfecto! ¡La pelota entró! ¡Fue un gran disparo! ¡Un buen gol! ¡Pasa el balón a su compañero! ¡Pasa el balón a su compañero! ¡Buena acción! ¡Pasa el balón a su compañero! 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 ¡La comparación en el marcador es increíble! Eso es.